Y hoy en esta mañana yo tenía ya días preguntando y decía, ay no sé qué voy a hablar, no sé cómo poner esto Pero yo encontré un dicho que a lo mejor aquí todos lo hemos escuchado, no sé si alguien se lo sabe Que dice, quien no arriesga no gana, ¿quién ha escuchado ese dicho? Quien no arriesga no gana y mira yo lo puse en estas palabras, quien no arriesga no recibe bendición Y cuántos queremos recibir bendición, cuántos quieren salir de aquí con consejos y listos para ganarse el mundo Y arriesgar todo lo que venga por encima de nosotros Y sabes, yo pensando y decía, bueno es que a veces la palabra de arriesgarse la tomamos como, ay no qué miedo O no, si yo me arriesgo a lo mejor no voy a hacer esto, pero hoy vamos a aprender algo Y yo no sé si ustedes alguna vez recuerdan, me imagino que sí, los consejos de las abuelitas Yo tengo uno bien presente, mi abuelita siempre lo recuerdo Porque ella siempre desde chiquita nos decía a mí y a mis hermanas de que nosotros teníamos que aprender a ahorrar ¿Cuántos saben ahorrar? ¿Cuántos ahorran? Bueno, mi abuelita siempre decía, nos contaba su historia de cuando ella trabajaba, todo su dinero que ella ganaba Lo guardaba, solo le daba unas cuantas monedas a su mamá y todo lo demás lo guardaba No lo usaba para nada, imagínate Yo decía, ay no abuelita, es que nos queremos comprar que los zapatos allí de Aldo, la cartera de Gucci Siempre estamos pensando que voy a comprar cuando me paguen Pero sabes, ese consejo de mi abuelita no lo tomé mucho Pero había aprendido ahora de que es importante ahorrar Pero también tengo un consejo de mis papás bien presente Que ha sido de que siempre tengo que poner al Señor en primer lugar Y temer siempre ser obediente en mi dar Y sabes, esos consejos que ellos me han dado, me han ayudado a ser la mujer que soy ahora Me han ayudado a tener fe, a creer de que nunca me va a fallar el Señor Que siempre va a estar ahí, que siempre va a proveer Y, you know, puedo estar aquí mucho tiempo a hablarles de todos los dichos O todos los consejos que he escuchado, que me han dicho Y ustedes también han de tener muchos Pero quiero que vayamos a la Biblia Y quiero que nos enfoquemos en este versículo de Deuteronomio 31.8 Yo les voy a enseñar mi nueva Biblia Me gusta mi nueva Biblia, tan bonita El color, mi color favorito Y yo la traje el día de hoy Yo la uso pues en mi casa cuando hago mi devocional Usualmente siempre tengo mi iPad Pero yo la traje hoy porque quería mostrarles Y enseñarles de que este libro que está aquí Me ha sacado de tantas cosas Me ha ayudado a mi día vivir Me ha ayudado a ir cuando estoy en duda A buscar cuando necesito la respuesta de algo En realidad yo creo, yo me considero una persona que tengo mucha fe A mí me dicen, estamos teniendo este problema Y yo digo, no hay problema Pero porque este libro me ha enseñado a creer en Dios Este libro ha sido mi guía, ha sido mi consejero Ha sido todos esos consejos o dichos que he escuchado Aquí están los mejores Entonces yo lo traje porque quiero que cuando tú veas tu Biblia Siempre la recuerdes como este libro Es el que me va a sacar de todo Es el que me va a dar para que yo pueda guiarme Y tomar los mejores pasos Vamos a leer Deuteronomio 31.8 Que dice El Señor mismo irá delante de ti Y estará contigo No te abandonará ni te desamparará Por lo tanto no tengas miedo ni te acobardes Este versículo para mí ha sido como Pegado a mi corazón Porque yo he aprendido de que el Señor Siempre va a estar contigo Va a estar conmigo A donde quiera que yo vaya No sé si alguna vez ustedes se han sentido Que de verdad no saben qué hacer Los problemas se vienen Pides consejo Pides oración Pero no se acaban los problemas Y sabes cuando yo leo este versículo Que dice que el Señor va a ir delante de mí ¿Sabes lo que me imagino? Me imagino yo chaparrita Porque mi 2, 5, 3 Y me imagino un gigante Enfrente mío caminando Y diciendo Quítate, quítate Aquí no van a tocar a mi hija Así me lo imagino O cuando yo estoy así como Ya no puedo Señor Va atrás de mí Me está Hija levántate Yo puedo Yo puedo contigo Así es como me puedo imaginar Yo este versículo Porque Él no me deja Él no me abandona En esos momentos donde estoy llorando Estoy sufriendo No tengo a nadie A quien ocurrir El Señor me dice Yo no te voy a abandonar Yo siempre voy a estar contigo Mientras tú seas obediente a mí Eso yo lo agregué Porque la palabra lo dice Entonces mira Recuerdo Que antes que el Señor me bendijera A mí, a mi familia Con una casa Yo le decía al Señor Con nuestra pastora Ella siempre nos animaba Que abriéramos nuestro grupo De crecimiento Que buscáramos a mujeres Y algo que estaba en mi corazón Es que yo quería tener un grupo Un grupo de mujeres Siempre Yo siempre decía Que las jovencitas Y las amo a las jóvenes Pero yo dije Señor Dame un grupo de mujeres Y Yo recuerdo Que el Señor En uno de mis devocionales Me dijo No solamente te voy a bendecir Con un hogar Más grande para tus hijos Pero todo lo que yo ponga En tus manos Será prosperado Y yo dije Gracias Señor Yo lo recibo Y sabes que Lo puedo ver En diferentes maneras Pero en algo Que yo he visto De que todo lo que el Señor Ha puesto en mis manos Ha sido prosperado Porque yo tengo Porque yo tengo Un grupo de mujeres Doce Por ahí Que el Señor Me las ha dado Para cuidarlas Y estoy tan orgullosa De ellas Porque son fieles Ellas ahí están Y eso es un grupo Que el Señor Ha puesto en mis manos Yo dijo Señor Ahora puedo ver De que cuando somos Obedientes Cuando nosotros Le decimos al Señor Señor Heme aquí Aquí estoy Él nos bendice Y yo quería Dar ese Ejemplo Porque cuando nosotros Estamos en duda Cuando nosotros Queremos hacer algo Y no nos queremos Arriesgar por el temor Eso nos esclaviza No nos deja Que nosotros avancemos El temor Nos paraliza Y sabes Yo tuve que arriesgarme En muchas cosas Tuve que creer Que Dios Me daría la bendición Y quiero que miremos El versículo De Hebreos 11.8 Así que vayan a su Biblia Yo voy a abrir Mi hermosa Biblia Dice en Hebreos 11.8 Por la fe Abram Al ser llamado Obedeció Mira la palabra ahí Obedeció Saliendo para un lugar Que había de recibir Como herencia Y salió Sin saber A dónde iba ¿Cuántos se pueden Imaginar eso? El Señor Lo llamó Abram Y le dijo Básicamente Te vas Pero no sabes Dónde vas a ir Algunos de ustedes Podrían decir Yo ahorita agarro Mi maleta Y me voy Donde sea Pero me voy Nos costaría Nos costaría Porque no estamos Acostumbrados A tomar riesgos Estamos acostumbrados A planear A decir No Tengo que ver Primero si me va A funcionar Pero sabes Abraham se arriesgó Él Aún sin saber Dónde iba Podemos ver Que él Obedeció Al Señor Arriesgándose Y sabes La palabra Arriesgándose Es fuerte Pero es fe Es obediencia Ese arriesgarse El que nosotros Nos arriesguemos Es ser obedientes A Dios Es tener esa fe De ver Lo que no podemos ver Es creer Que eso está ahí Entonces yo te voy A preguntar ¿Qué necesitas Arriesgarte En este día? O en el trayecto Del resto de tu vida ¿Qué son esas cosas Que tú necesitas Arriesgarte? Y yo tengo una lista Aquí muy larga Arriesgarte A creerle al Señor Que eres sano De toda enfermedad Estás dispuesta A arriesgarle Y creer en Dios De que eres sano Que no hay más enfermedad Que no importa Lo que diga el doctor No importa Lo que diga un papel Que tienes esto Tú eres sano ¿Amén? Arriesgarte A buscarlo Todos los días Eso significa Sacrificar la carne Sacrificar el tiempo Que le dedicas A otras cosas Ouch ¿Cuánto tiempo Le dedicamos al Señor? ¿Estás dispuesto A arriesgar tu tiempo? Tu tiempo del teléfono Tu tiempo del social media Del Facebook Del Instagram Del TikTok Puedo seguir ¿No? El tiempo Que le dedicamos A otras cosas En vez de al Señor ¿Vas a arriesgar Ese tiempo? Arriesgarte A tener dominio propio Algunos estamos así Como Ay no ¿Para qué vine hoy? Vamos a tener Dominio propio En levantarnos Temprano Hacer ejercicios A comer mejor A leer la Biblia Dominio propio En decirle No al pecado A decirle No voy a hacer eso El Señor Me ha dicho Que yo soy su hija Que yo soy su hijo No a Satanás No a las malas amistades Te vas a arriesgar A tener dominio propio Arriesgarte A salir del pecado Me voy a arriesgar A decirle Ya no más Al pecado Quiero vivir En santidad Arriesgarte A dejar Las malas compañías Y cultivar Buenas amistades Esas amistades Que tenemos 20, 30 años Pero son Malas amistades Porque no te ayudan En nada Están ahí Para más bien Meterte en más problemas Porque no quieres Soltarlos Aquí Ahí tienes que Quieres ir jalándolos Con ellos Porque Ay es que me dice Que bonito soy O que yo hago Un buen trabajo O porque Me lleva al party O porque me trae Lo que yo necesito Vas a arriesgar Eso Para tener Nuevas amistades Jóvenes Se van a arriesgar Para decirle Ya no más Voy a tener Esa amistad Que me está Quitando la bendición Arriesgarte A creer Que todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Me voy a arriesgar A decir Yo puedo Conquistar Yo puedo Tener mi propio Negocio Mi negocio Va a fructificar Amén Arriesgarte A ser un Intercesor Y ser un Guerrero de Dios Ahí vamos Así como Ahí si yo no me meto Porque me da miedo Te vas a arriesgar Y le vas a decir En el nombre De Jesús Yo ato Al enemigo Yo ato Al espíritu De destrucción A levantarte Todos los días Y decir Yo soy un Intercesor Me levanto A orar Por mi familia A orar Por mi iglesia A orar Por mi vecina ¿Nos vamos A arriesgar? ¿Nos vamos A arriesgar A ganar Un alma Todos los días? Amén Nos vamos A arriesgar A que no importa Lo que la gente Diga de nosotros Pero yo voy a ir Y cada vez Que se me aparezca Una persona Que no conozca Del Señor Le voy a hablar De Cristo Para que sea Un alma salvada ¿Nos vamos A arriesgar A dejar De ser un Espectador Y ser un Servidor? Ya no más Sentarnos Venir a sentarnos Y hacer nada Si no Nos vamos A arriesgar Y decir Yo voy a servir Mis hijos Van a servir Mi esposo Va a servir Todos vamos A servir Ya no más Las excusas Ya no más Venir No más A ver Qué bonito Se ve la iglesia O qué bonito Predica el pastor Marco La pastora Larisa No Vamos a arriesgarnos Y nos vamos A arriesgar A dejarlo Todo Para que Dios Te bendiga Bueno Algunos Solo escuchan La palabra Arriesgarte Y huyen Y dicen Ay no Eso no es lo mío Esto me recuerda A la película De Rey León ¿Cuántos han visto La película De Rey León? Cuando están Las jainas O las hienas Están platicando Y dicen Mufasa Uuu ¿Sí se acuerdan De esa parte? Así estamos Algunos Dicen Arriesgate Ay no Arriesgate Ay no Así estamos Porque nos da temor Esa palabra De arriesgate Hay que arriesgarnos Cuando nos Cuando nos arriesgamos Yo no estoy hablando De esas locuras De nuestra mente Humana Que se nos ocurren Sino de hacer Aquello que Dios Te ha mandado Hacer Pero realmente Pero realmente Son esas cosas Que no entendemos Por qué Ni el para qué A eso yo me refiero Cuando hay que arriesgarnos Ahora yo quiero Hacerte una pregunta Que quizás Nos van a incomodar Creo que estoy Incomodando a algunos ¿No? Pero quiero preguntarte ¿Qué es lo que Dios Te ha mandado a arriesgar? Que quizás Ya lo estás Estás trabajando en eso Pero quizás Algunos Estamos no ¿Qué? A ver Alguien que me grite ahí Algo que Dios Les ha dicho Que se arriesguen Evangelizar Algunos El Señor Los ha mandado Que se arriesguen A evangelizar Te ha mandado A que tengas Un ministerio Te ha mandado A ser un Orador Un grupo En tu hogar Te ha dicho Que te arriesgues A tener Un grupo De conexión Que le sirvas Al Señor Hay muchas cosas Que yo te podría Preguntar Y que tú Puedes contestarte Solo tú Te puedes contestar Dios pone En el corazón De cada uno De nosotros Esas inquietudes Esas cosas Que queremos Hacer Pero hay que Arriesgarnos Hay que tomar Y tener Ese paso De fe Yo quiero Que miremos Esta película Un corto Parte de la película El Rey León Ya que estaba mencionando Ahí se la voy Ven acá Gatito 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 Uy Eso es todo Otra vez Vamos Basta Basta Ya Ya Silencio Pero si nadie Está diciendo nada Cálmate Lo sentimos mucho Es mi hijo No vuelvan A acercarse A él ¿Tu hijo? No es cierto ¿No sabías? No Yo no Como crees ¿Y tú? No, claro que no Ah ¿Eh? Adiós Wow ¿Qué pueden ver ustedes En este corto clip De esta película? Es lo mejor Que podemos recibir Es que nuestro padre Llegue En ese momento Que nos tuvimos Nos arriesgamos A hacer ese rugido Y él llega A defenderte Si se fijaron ahí Simba hizo Y se estaban riendo De él Así nos pasa a nosotros Yo digo Bueno Yo quiero hacer esto Señor Y viene el enemigo Y te está diciendo Ay Tú no lo vas a poder hacer Llegan las personas No Tú no eres capaz De hacer eso Tú no vas a poder Conquistar eso Tú no vas a poder Tener tu negocio No vas a fructificar No vas a poder Tener tus papeles Se ríe de ti Y el enemigo Y tú estás Señor Así Pero cuando te arriesgas Tú dices Roy Digo Yo lo voy a lograr Y sabes que Aparece el Señor Aparece nuestro padre Para decirte Quítate que mi hijo Es mi hijo Y yo lo voy a defender Y le voy a dar Lo que yo le he prometido Así es como Es nuestro padre Yo no sé Si tú te emocionas El saber de que Dios Está ahí Él no te va a dejar Mientras tú te arriesgas Y quieres decir Yo tomo ese paso Y me voy a arriesgar Porque al final Vas a tener Un final de impacto Vas a tener Esa emoción De decir Yes Me defendió Mi padre Yo pude hacerlo Esa casa Esa casa que tú Estás esperando Ese carro nuevo Esa situación Difícil que estás pasando El Señor Va a ir delante De ti Y Él no te va a dejar Amén Amén Si dale un fuerte Aplauso al Señor Porque ese El final de impacto Que vamos a recibir Cuando nosotros Tomamos ese Riesgo Cuando nos arriesgamos Por el Señor Y somos obedientes También Nos queremos Arriesgar Pero no queremos Sacrificar No queremos Queremos aquí Todo en las manos Queremos recibir Todo eso Pero no queremos Arriesgarnos Sabes Ayer Estaba yo Escuchando A un predicador Dominicano Y la verdad Se me hizo Tan tremendo Lo que pasó Durante Estaba cortito El video Pero Él estaba predicando Y de repente Paró Y empezó A orar Y interceder Y hablar en lenguas Y él O sea Toda la gente Estaba así como De repente Estaba predicando Y empezó así Y se paró Y dijo Hoy alguien vino A este lugar Con una arma De fuego Una pistola Que estaba listo Para matarme a mí Y dice Pero hoy el Señor Te dice Que te da Una oportunidad Para ser salvo Y todos Empezaron a ver Así como ¿Quién? ¿Quién estaría ahí? Dijo Yo voy a Darte la oportunidad Que tú vengas aquí Y que le entregues Tu vida al Señor Porque el Señor Te quiere dar Una nueva vida Y él sigue llorando Sigue llorando Y de repente Como a los minutos Llega un joven No podía Ni siquiera Acercarse al pulpit Acerca De lo que estaba Quebrantado Y yo me puse A pensar Y yo dije Eso es arriesgarse Este pastor O sea Decir desde el púlpito Que alguien vino A matarlo La persona A lo mejor Pudo haberlo disparado Desde ese momento Pero se arriesgó ¿Pero sabes Por qué se arriesgó? Porque el Señor Le dijo Que él Esta vida Necesitaba ser salva Eso es el tipo De riesgos Que nosotros Debemos de tomar El saber De que al final Esta alma Se salvó Cuando tú Tomas ese riesgo ¿Qué es lo que Vas a recibir? Jóvenes Yo estoy joven También Pero jóvenes ¿Qué se van A arriesgar Ustedes? Los que están En la escuela Todavía O los que van A la universidad ¿Qué van A arriesgarse? Van a llegar A un nuevo lugar Donde a lo mejor Van a tener Cosas que se les Van a presentar Enfrente Para que ustedes Hagan Compañías Que a lo mejor No van a ser Buenas compañías Van a arriesgarse Y decir No Yo me mantengo Firme Papás Mujeres Hombres ¿Qué van a arriesgar Ustedes? Van a arriesgar El que su familia Sea una familia Sacerdotal Van a arriesgar El que Yo voy a dejar Esas malas Influencias Que tengo Para mis hijos O el decir Malas palabras Lo que sea Tú sabes Esas cosas Que tú necesitas Quitar Para arriesgarte Y para decir Mi familia Será una familia Sacerdotal Hay que arriesgarnos Hay que Decirle a Satanás No te metas Conmigo Porque yo Tengo un Dios Que me protege Y les voy a leer Otra vez El versículo Que les mencioné Al principio En Deuteronomio Treinta y uno Deuteronomio Treinta y uno Ocho Dice El Señor Irá delante De ti Él estará Contigo No te dejará Ni te desamparará No temas Ni te acobardes ¿Cuántos van a A poner ese versículo Ahí grabado? Para que nosotros Entendamos Que el Señor Irá delante De nosotros Yo no sé Qué situación estás No sé Lo que estás pasando Pero si tú Confías Obedeces En Dios Él Irá Delante De ti Amén No sé Para quién Era esa palabra Pero Tómala Ahora Yo quiero Darte Tres consejos Importantes Para arriesgarnos Y ganar Porque ese es el dicho El que no arriesga No gana Entonces El primer consejo Que te voy a dar Es Que debemos ser Obedientes ¿Cuántos somos Obedientes? Sí Somos Obedientes A veces Nuestros hijos Les cuesta un poquito Ser obedientes A nosotros También nos cuesta Ser obedientes Especialmente Cuando el Señor Nos manda hacer algo El primer consejo Es que debemos Ser obedientes El Señor Mira Le dijo a Abraham Que haría de él Una nación grande Que lo iba a bendecir Y que engrandecería Su nombre Y sería bendición Si él arriesgaba O sea Si obedecía El irse a un lugar Donde él no sabía Dónde iba a ir Él Le hizo esa promesa A Abraham Haré de ti Una nación grande Y te bendeciré ¿Cuántos pueden Imaginarse Esa bendición Que el Señor Te da? Que si tú Lo obedeces Él te va a dar Esa bendición Si tú Haces lo que Él te ha dicho Que hagas Te va a dar Tu negocio Te va a dar La salud Te va a dar Todas esas bendiciones Que estamos esperando También Podemos estar Dispuestos A arriesgarnos Por ejemplo En una situación En Voy a decir En el trabajo ¿Cuántos tienen Trabajos Arriesgosos? Que se arriesgan Algunas Ya veo levantada Una mano Aquí al Fe de Olina Hay trabajos De que Se pueden arriesgar Cuando se suben A esas alturas ¿No? Ese es el riesgo Que tomamos A veces Todos los días Dependiendo De nuestro trabajo Pero imagínate El saber De que El Señor Te está diciendo Si te arriesgas Y me obedeces Ahí voy a estar Te voy a sostener Si te caes Cuando estamos En el trabajo Nadie nos va A detener Nadie nos va A ver Pues cállete Yo te agarro ¿No? ¿Verdad? Pero tenemos A Dios Que nos está Diciendo Obedéceme Si yo te digo Que te levantes En las mañanas A leer tu devocional Yo te voy a bendecir Con una hermosa Palabra Para tu día Para que tú Tengas Un día Bendecido Para que tú Vayas y conquistes Vamos a obedecerle Al Señor Así como lo Lo hizo Abraham También Él dejó Su tierra Y su parentela Ahí lo podemos ver En el versículo De Génesis 12 1 En adelante Pueden leer ustedes Esa historia O esa parte De la historia Y lo primero Que tenemos que hacer Para que Podamos recibir Bendiciones increíbles Y que venga Nuestra vida Es tomar decisiones Increíbles Imagínate Abraham Dejó a su tierra Y a su familia A su parentela Creo que a nosotros Nos costaría Dejar nuestra tierra Aquí San Diego Nosotros Nos encanta San Diego ¿Verdad? Nos gusta Nuestro Nuestras playas El clima Pagamos por eso ¿Cuántos estarían Dispuestos A irse De la nada? Simplemente Que yo Mañana te digo A ver Mañana te vas A las 5 de la mañana Agarra tus cosas Y te vas Lo primero que vas a ver ¿A dónde voy? Imagínate Abraham Se fue Él fue obediente Sin saber Dónde Dios Lo mandaba Eso es Tomar un riesgo ¿No? También Dejar tu parentela Quizás puede Referirse A esas amistades Que son Malas influencias Abraham tomó Ese riesgo Y obedeció Lo que Dios Le pidió Y lo quisiera Ahora También Sacrificó A su hijo ¿Cuántos se saben La historia De Abraham Cuando sacrificó Y va a sacrificar A Isaac Su hijo Su único hijo En la vida De Abraham Podemos leer Muchas cosas Muchas historias Que pueden ser De impacto A nosotros De que Él Fue obediente Que él Sacrificó Aparte De la salida Y dejar A su parentela También El Señor Le pidió Que sacrificara A su hijo Isaac Y quizás Nos podemos Preguntarnos Yo me puedo Imaginar Lo que Abraham Se estaba Preguntando ¿Por qué Señor? Porque tengo Que sacrificar A mi hijo ¿Qué harías tú En esa situación? Ahí pregúntate Tú Contésate Porque a veces Lo que Dios Quiere que arriesguemos Quizás pensemos Que no nos va A convenir A veces Esa es nuestra Escusa No El Señor Me dijo Que hiciera eso Pero no Yo creo Que más bien No viene Del Señor Bueno Hay que pensarlo Si Abraham No se hubiera Arriesgado A creer Lo que Dios Le prometió Hoy No lo conoceríamos Como el padre De la fe O el amigo De Dios ¿Cuánto le gustaría Que dijeran Son el padre De la fe La madre De la fe El amigo De Dios A mí me gustaría Mucho Que me dijeran El amigo De Dios Pero porque Abraham Obedeció Si nosotros Obedecemos También podríamos Llamarnos La madre El padre De la fe El amigo De Dios Cuando nosotros Ponemos La palabra De Dios Y la Estudiamos La vez pasada Estaba hablando Con Creo que era Con la pastora Y Yo dije algo Y creo que no me expliqué bien Estaba diciendo Sí Leí la Biblia Y todo eso Pero se me prendió El foco Y dije No es que yo no la leo Yo la estudio Eso es lo que tenemos Que hacer nosotros Con la palabra De Dios Estamos en esta Nueva serie De los consejos Todo lo que la palabra De Dios Trae a nuestras vidas Hay que meditarla Hay que estudiarla Hay que sacarle El jugo Como dicen Ok El segundo Consejo Que te voy a dar Es que debemos Tener fe Abraham fue probado Por segunda vez Y esa Y esa fue Cuando Años después El sacrificio Perdón El sacrificio De Isaac Dios le volvió A hablar A Abraham Y dice Génesis 22 2 Y dijo Toma ahora Tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a la tierra De Moriah Y ofrécelo Allí en holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré ¿Qué se suponía Que Abraham iba a hacer? O que iba a pensar ¿No? Bueno Ahora me toca Sacrificar a mi hijo Pero voy a tener Esa fe De que Dios Va a hacer un milagro Y a lo mejor Después Me va a decir Que siempre no Pienso yo ¿Verdad? Yo nomás estoy diciendo Pero por la fe De Abraham Dios De algo Imposible Que podríamos pensar Se volvió Algo posible No sacrificó A su hijo Isaac Entonces Cuando nosotros Tenemos fe Y Jaime Lo mencionaba Hoy acerca De cuando Él Estaba así como Doy ¿Qué hago Con esto De mi boda? Tengo pagos ¿Qué hacer? Pero él tuvo fe Él tuvo fe De que Dios Iba a bendecir Y creo que hay Muchos de ustedes Yo he escuchado Muchas Cosas Que han compartido Conmigo De las personas Que están aquí De cómo Ustedes han tenido fe Y el Señor Les ha bendecido En la Cuando han dicho Que han estado Enfermos Y que ya les daban Malos resultados Y creyeron Y Dios los sanó De tener Deudas Que no podían Pagarlas Y que Dios Aún hace Los milagros La fe Es ver Donde no hay Esa fe Donde podemos Ir caminando Con ojos Tapados Pero sabemos De que Vamos a llegar Al final Es una Es algo Que no podemos Explicarlo Eso es tener fe Ahora Podemos ver También Que de la misma Manera Podríamos sentirnos Tentados En la duda Cuando damos Un paso De fe Porque Como les decía La fe Es ver Donde no hay Ver lo que No podemos Explicarnos Cuando Dios El Dios De Abraham Le dijo Que sacrificar A su hijo Y recuerdo Él agarró La leña Y se fue Se fue Para Hacer Ese sacrificio Él me imagino Yo me voy A imaginar Vuelvo a decirlo Que iba caminando Todo un trayecto Largo Y diciendo Sudando Me imagino Llorando Señor Pero porque Tengo que Sacrificar A mi hijo Me imagino Que pudo haber Dicho ahora Mi esposa Que va a decirme Que estoy loco Que soy un asesino Pero él tuvo fe Entonces Ponte tú En ese lugar Que es eso Que tú necesitas Tener fe Esa situación Que estás pasando O algo Que el Señor Te ha mostrado Que tienes Que tenerle fe A él Ve caminando Y dile Señor Yo creo en ti Creo en tu palabra Y vienes detrás De mí Y vienes Enfrente de mí Y me vas guiando Porque yo no sé Qué más hacer Pero tengo fe Y yo confío De que Dios Te va a dar Esa promesa Amén En la Biblia Encontramos Muchos personajes Que dijeron Que se iban A arriesgar Y tomar Riesgos También Pero uno De los Que mis favoritos Puede ser Abraham Porque en muchas Maneras lo podemos Ver En la obediencia En la fe Pero También En el tercer Consejo Que te voy a dar Que es el que Debemos accionar Dice que Abraham No solamente Fue obediente Tuvo fe Pero también Accionó Porque él Salió de la tierra De Arán Y no se detuvo Hasta llegar A la región De Canaán Y también Lo podemos ver En ese Corto video Que vimos De Rey León Cuando Simba Accionó Él empezó A rugir Con ese rugido Tan chiquito Pero accionó Él dijo No importa Aquí tengo Estas vainas Que me pueden Comer Me pueden Matar Pero yo voy A rugir Y él rugió Y algo se hizo Salió el padre ¿Verdad? Pero también Podemos entender De que cuando Nosotros Accionamos Podemos Conquistar Podemos Recibir Si tú Accionas Si tú Haces lo que La palabra De Dios Te está Mandando hacer Vas a Recibir La bendición El que No arriesga No gana Y yo creo Que hoy Nos vayamos De este lugar Pensando Si yo No arriesgo No voy A recibir La bendición Acciona Quítate La pereza Quítate La duda Para que Cumplas El propósito De Dios Que está En tu vida Quita Todo argumento Toda La cosa Que el enemigo Ha querido Ponerte Durante Esta semana Para que tú No puedas Alcanzar Tu propósito Arriesgate Mañana Comenzando La semana Arriesgate Y vas a ver El milagro Vas a ver Tu recompensa Tu bendición Y quiero Terminar Recordándoles A todos Ustedes Que este libro Es el mejor Libro Que podemos Leer Es el que Te va a ayudar En todo Creo que No hay mejor Consejo Que nosotros Podamos Recibir Que la palabra De Dios Así que Medítala Estúdiala Léela Y compártala Comparta La palabra De Dios Comparte Cada consejo Que está aquí Creo que Hay muchos Dichos Bonitos Muchos consejos Que nuestras Familias Nos dan Pero el mejor Está aquí Desde Génesis Hasta Apocalipsis Así es Que ese es Mi reto Para ti En esta mañana Arriesga Para recibir Tu bendición Amén Y cuántos Están dispuestos A arriesgar Y cuántos Se van a levantar El día de mañana Con un Una disposición De arriesgarse Amén Te voy a pedir Que te pongas De pie Y vamos a pedirle Al Señor En esta Mañana Que la palabra Que se habló En esta mañana Nosotros Podamos Tomarla Como un Consejo Yo te Di tres Consejos Pero uno En tres Y que podamos Nosotros Entender Que cuando No hay Obediencia Cuando no Hay fe Y cuando No accionamos No va a haber Resultado Entonces es Importante Que cada uno De nosotros Podamos ser Obedientes A la palabra De Dios Que tengamos Fe en Dios Y que Accionemos La situación Que sea Lo que Tengas Que hacer Vas a hacer Esos tres Consejos Y le vamos A pedir Al Señor Pero hoy En especial Porque somos Una iglesia Somos familia Yo quiero Pedirles A ustedes De que Le pidan Al Señor Cuál es ese Riesgo Que ustedes Quieren tomar En su iglesia Ustedes saben Lo personal Pero en su Iglesia Cuál es ese Riesgo Es de poder Levantarte Y empezar A decir Yo voy A servirle Al Señor O No voy A poner De excusa Mi edad Que yo No sé Nada De la Biblia No Vamos A arriesgarnos Somos Una familia Somos Una iglesia Unida Nuestro Nombre Lo dice Punto De encuentro Un lugar Para toda La familia Entonces Vamos a orar Y quiero Que tú Le pidas Al Señor Que él Te muestre Cuál es Ese riesgo Que tú Vas a tomar Padre En esta Mañana Venimos Delante De ti Señor Queremos Agradecerte Por tu Amor Por tu Infinito Amor Por lo Por lo Que tú Haces En nuestras Vidas Por lo Que estás Haciendo Y por lo Que vas A hacer Hoy Padre Esta palabra Que tú Trajiste Que debemos De arriesgarnos Para poder Recibir Esa bendición Queremos Tomarlo Y ponerlo En nuestros Corazones Padre Abre nuestros Oídos Nuestro corazón Para recibir Esa palabra Que tú Nos distes Para ser Obedientes Para tener Fe Y para Accionar Porque sin Estas tres Cosas Señor No recibimos El resultado Y hoy Padre Yo oro Por cada Persona Que esté En este Lugar Cada Hombre Cada Mujer Cada Joven Que esté En este Lugar Que ha Venido En este Día Para Escuchar De ti Y que Tú Puedas Tocar Sus Corazones Que tú Toques Señor A sus Familias Que tú Puedas Traer Una Palabra Sobre Cada Uno De Ellos De que Tú Vas Estar Ahí Que Tú Te Levantas Como Un Gigante Y Vas Delante De Cada Uno De Nosotros Y Nos Proteges Y Nos Dejas Que Tomemos Esos Riesgos Porque Ahí Estás Tú Enfrente Para Levantarnos Padre Hoy En esta Mañana Yo Lanzo Una Palabra De Bendición Para Cada Persona Que Va Estar Teniendo Alguna Situación Durante La Semana O Alguna Respuesta Que Están Esperando Hoy Señor Tú Les Hablas A sus Corazones Para Decirles Que Hoy Tú Cumples Esa Promesa Que Tú Hoy Abre Los Cielos Las Promesas Son Cumplidas En Este Día Las Recibimos Señor Porque Solamente Tú Puedes Darnos Esas Bendiciones Solamente Tú Puedes Levantarnos Solamente Tú Señor Puedes Ayudarnos A Conquistar Y Padre Haznos Personas Que Meditemos En La Palabra Que Nos Metamos Señor En La Palabra A Estudiarla A Poder Buscar Esos Consejos Que Necesitamos Encontrar Que Dejemos De Estar Pidiendo En Otro Lugar Esos Consejos Que Tu Palabra Nos Puede Dar Padre Haznos Entender La Palabra Enamoranos Señor Queremos Enamorarnos De Tu Palabra No Queremos Soltarla De Nuestras Manos Señor 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 Jesús Que Hoy Tu Espíritu Santo Venga Sobre Cada Uno De Nosotros Que Toque Nuestras Vidas Que Tú Puedas Poner Esa Palabra Que Necesita Ser Puesta En Las Personas Que Estamos Aquí Si Tú Tú Le has Estado Preguntando Al Señor Padre No Sé Qué Hacer No Sé Que Soy Bueno A dónde Puedo Servir Hoy El Señor Te Va A dónde Tú Debes Servir A dónde Él Quiere Usarte No Más Escusas Ya No Más Poner Otras Cosas En Prioridad Tú Quieres Esa Bendición Obedécele Al Señor Hoy El Señor Va A traer Bendición Y Va A abrir Puertas Esa Puerta Que Tú Estabas Esperando De Recibir Una Respuesta Hoy Se Cumple Hoy Recibes Esa Respuesta Que Has Estado Esperando Ya No Más Dudes A Dejar Hacer Lo Que El Señor Te Ha Dicho Que Hagas Ya No Más Escusas De Decir Mi Enfermedad No Me Deja Servirte Hoy Recibe Tu Sanidad Confiesa Tu Sanidad Arriesgate A Creerle Al Señor Levanta Tus Manos Y Le Padre Hoy En Esta Mañana Me Arriesgo A Creerte A Ti A Obedecerte Y Accionar Hoy Tomo Ese Paso De Fe Y Te Doy Las Gracias Señor Porque Tú Tú Me Vas A Usar En Mi Hogar Y Con Las Personas De Afuera En El Nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Dale un fuerte Aplauso al Señor Aplauso al Señor Aplausos